2 4 No, no. No, no, no. No, no, no no. 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 Vale. Muy buenas muy buenas gentes bonitas de YouTube. Aquí TomasFanboy y esto acabo de parar la música porque esto no es un anuncio alegre como los demás Sino que es para... bueno si es un anuncio pero no es como los otros Ah perdón Como sea, resulta que ya hoy es 18 de enero, lunes, acá en Colombia, santuario, comenzaron las clases de mi colegio No es por presumir pero yo estoy en noveno, muchos honores, como sea La cuestión es que como tengo clases ya no tengo tiempo de hacer videos para Youtube Porque yo estudio de lunes a viernes y el fin de semana yo trabajo Así que si ven que mi canal está inactivo por uno que otro día o semana o mes Es por eso Pero ustedes saben no, ustedes saben Así que nada eso, solo tengo que decir eso Por el momento no subiré videos por la escuela Pero probablemente cuando saque el tiempo vuelva a subir otro video aunque son difíciles de sacar Tal vez suba un videoblog con la cámara y mi rostro Pero no les aseguro mucho Así que bueno Muchas gracias por ser gente tan adorable que me sigue Que yo espero que me puedan aguantar Yo aspiro a que ustedes puedan aguantar algunos meses o semanas sin mis videos Todavía seguiré en Youtube, o sea, sacaré tiempo por las tardes para ver mi Youtube Pero no les aseguro que suba videos así de la noche a la mañana Ah, otra cosa Si, ahora mismo ya que no puedo hacer videos de Thomas Entonces estaba pensando que Estaba pensando que podría hacer videoblogs y retos O sea, aquí abajo en los comentarios Díganme que retos quieren que haga En tanto sean posibles de hacer No esa multimierda de retos que no sirven para nada Así que eso Yo haré cualquier reto Lo podré hacer con Thomas si es que se puede hacer Así que Si, proponganme retos Cosas que hacer Ideas para videoblogs o algo así acá en los comentarios Y bueno Fue un placer Trabajar para ustedes Subiré video pronto Adiós Se cuidan, adiós Mmm, yeah ¡SUSCRIBETE!